La envidia es veneno puro, viene de gente corriente Grandes hombres han caído, por la envidia que les tienen Otros les quitan la vida, sin saber si lo merecen Aquel cerro colorado, se acuerda bien de un amigo Aquel que con varios goles, a su vida le dio un giro Despertando las envidias, de extraños y conocidos Atrás de aquella mirada, había un hombre decidido Por eso le entró al negocio, y se levantó el amigo Hoy el cerro colorado, pierde otro más de sus hijos Le arrebataron la vida, sé que no lo merecía La confianza lo mató, porque broncas no traía El hombre no era violento, pero si se defendía Échale ganas cariño, hay que darle pa' delante Por el bien de nuestros hijos, aquí nadie va a doblarse El riesgo que corría, al andar de traficante Dicen que jamás se muere, si te siguen recordando Eso de ustedes depende, no me vayan olvidando Ismael era mi nombre, por el mallero ubicado ¡Gracias! ¡Gracias!